Atletismo, baloncesto, fútbol, tecondo, patinaje, natación y voleibol son los deportes que ofrece Líndero Caña a través de las escuelas de formación e iniciación para quienes están en las edades entre los 7 y 14 años. Cabe resaltar que esta jornada de inscripción se hace una sola vez, con esta jornada pues se completa el cupo de las escuelas y se estará llevando a cabo dentro del coliseo cubierto, Rílano Ranquintero, desde las 2 de la tarde hasta las 5. Es importante hacer la claridad que el niño debe presentarse con el padre de familia, debe presentar una foto, una fotografía tipo carnet 3x4, de igual manera fotocopia del documento de identidad, ya sea la tarjeta o el registro civil, tiene que presentar el certificado de salud que lo expide la EPS a la cual se encuentra afiliado y debe cancelar una póliza deportiva que se viene exigiendo por tema de ley. El costo va a ser entre 5.000 y 10.000, no es muy costosa, esa póliza se va a estar ofreciendo con las aseguradoras el mismo día de las inscripciones. Las inscripciones se harán entre las 2 y las 5 de la tarde este sábado en el Coliseo Argelino Durán Quintero. Cabe resaltar que a diferencia de los últimos años, las escuelas irán de marzo a noviembre de manera continua.